Buenas 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 Bueno, hay un par de presencias más que por el Tiro Melín, que en todo caso cuando vayas a ir entrando, la vamos a ir presentando. Bueno, esto es una reunión informante y con un amigo, y vamos a contar un poco de la historia de cómo va todo cada uno de ellos, seguramente a lo que se va hablando mañana, como habíamos quedado y ahí adelante hay que tener todo comprimido de camisetas este... para los que no como saben, esta es la verde creo que me dijiste Juan que es la oficial esta es la oficial del chef de Japón, de Tokyo, Chef United y aquí es la alternativa a la blanca a la nuestra de cadetes esta la trajo Franchu, que fue la cruzada de Estados Unidos, ¿no? la cruzada de Estados Unidos contra el Manchester y después está la de Sefina, ya que está sin firmar y de paso es una base que está firmada en el cuadrado porque está sin firmar este... y alguna más así que bueno, vamos a arrancar con Mariano que le va a contar un poco el sumen del año y que vamos a ir llevando de poco así informando hola bueno, muchas gracias a todos por venir creo que es de la mejor manera que podemos terminar este año muy bueno que tuvimos hicimos un montón de cosas pero lo más importante de este año fue que pudimos alinear todos los que formamos parte de la familia de los de cadetes ponernos un objetivo y todos trabajar juntos y duro para poder concretarlo que hoy terminemos el año con Ezequiel con Franchu, con Juan acá habla de que hay una frase que dice que uno siempre vuelve al lugar donde donde fue feliz, donde la pasó bien creo que que desintensadamente que ellos estén acá habla de que ellos en en un pasado se han formado acá los han tratado bien le han enseñado algo le hemos dado herramientas para que ellos puedan desenvolverse y puedan y puedan formarse como futbolistas que son hoy día eso hace que nos pongamos muy contentos de estarnos acá y que cada uno de ustedes vea en ellos hoy quizás ellos están sentados acá y nos van a contar su experiencia de lo que de cómo llegaron a donde llegaron hoy les toca a ellos estar acá pero el día de mañana después de llegar a tocar a algunos de los trenes que tenemos acá sentados así que creo que no vinieron a escuchar a mi así que agradecerles a a todos por estar acá y agradecerle a los chicos que vinieron a contar más su experiencia muchas gracias bueno bueno buenas tardes a todos gracias por estar acá hola a los chicos que son el motor de acá del club bueno y presentar acá a a los chicos que estuvieron o que pasaron por acá por las filas del club y a quien hizo el proyecto allá por el año 99 2000 que es a Juan que es al que se le debe casi todo lo que está acá eh eh que están viendo ustedes y en el predio que está en la autopista bueno gracias a todos y vamos a empezar no sé con Juan que es el iniciador de todo esto hola chicos eh buenas tardes a todos gracias por estar acá eh trataré de ser muy breve porque no es a mí a quien necesita no quieren escuchar no quieren escuchar a ellos dos que son futbolistas jóvenes que saben que lo pueden ver a mí hace muchísimo tiempo que no me ven no me pueden ver eh rescatar lo que han dicho lo que han dicho lo que han dicho lo que han dicho ellos dos principalmente hay una una cuestión de este club que no es que me deban a mí o que yo haya hecho algo diferente este club eh aquí hay gente por ejemplo que empezó a jugar conmigo aquí hay algunos chicos que hemos empezado a jugar en este club cuando era otra cosa yo creo que el valor principal que tiene este club es eso ¿no? que todos los que hemos pasado por aquí nos ha quedado algo importante ¿no? y siempre nos encontramos en algún momento o en cualquier lugar pero siempre nos encontramos eh Martín Quintas por ejemplo hizo estaba viajando de Buenos Aires a ¿dónde estás? ¿Madrid? a Madrid y bueno se tomó la molestia de frenar el Mar del Plata no se fue hace fácil y venía a acompañarnos el señor Walter también ha jugado aquí o sea hay gente grande como nosotros que los chicos no conocen pero que siempre eh nos une este club y eso es lo más importante que tiene esta esta institución que es lo que yo quise rescatar cuando me metí en el proyecto o sea los valores que tiene este club trasladarlo después que realmente sacar buenos futbolistas como los que hemos sacado pero lo principal que tiene es eso y por lo menos el principal que tenía antes era eso y hoy debo rescatar nuevamente que eso es lo más importante que tiene el club hoy porque hoy no está mi inversión no está mi proyecto deportivo detrás pero sigue siendo una familia hoy gracias a los padres del club gracias a la gente que está apoyando el club sigue vigente el club esa es la realidad entonces de agradecer a alguien se lo tienen que agradecer a ustedes mismos los que están aquí o los que no conocen la situación a la gente que está detrás del club por supuesto que para mí es un orgullo haber trabajado con ellos él bastante menos porque participó menos conmigo en el club pero también fue un orgullo tenerlo lo conozco y me cae muy bien lo quise tener mucho más tiempo en el club y no quiso él pero bueno fue su vida deportiva y lo de Francho lógicamente es espectacular lo que está viviendo el club yo lo vivo de cerca y es extraordinario lo que está haciendo él con su carrera pero como ellos hay muchos chicos realmente hay muchos que están jugando al fútbol a un buen nivel y que pasaron por el club o sea que yo me siento muy orgulloso de poder haber participado un poquitito en las carreras de cada uno de ellos habrá aportado algo así que yo por supuesto ya no me siento para nada no siento que ustedes me dejan nada a mí o que el club me debe a mí sino que yo estoy muy agradecido a ellos también muchísimas gracias ojalá siga así mírenlos ven traten de ver de verse reflejado en ellos porque desde aquí bueno yo tuve la suerte de jugar en el Real Madrid también somos dos marclatenses creo que que hemos jugado en la historia del Real Madrid y los dos marclatenses somos de aquí o sea que para mí es un orgullo enorme para nosotros ok perdón este chico no lo vi pasar pero es otro de los ejemplos clarísimos de lo que es este club él hace tiempo que se ha tenido que ir que se tuvo que ir al club para seguir progresando y hoy viene aquí de paleta jugando en el mejor club de Argentina así que muchísimas gracias a todos al margen de la broma es un placer tenerlo a Santiago también y es un esfuerzo para todos de esfuerzo principalmente de que un gran jugador puede pasarla mal pero salir adelante como lo ha hecho como lo ha hecho Sandy ok muchas gracias por todo aplausos 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 para ellos que no saben que no ves una niña cuando es tu experiencia en Japón o que se acortita de cómo es es el problema el que tenga la posibilidad de viajar a Japón que no es fácil porque está un poquito lejos pero el que tenga la posibilidad de viajar a Japón a conocer mejor no pero a conocer el país a conocer Tokio y a conocer el fútbol que lo haga porque realmente yo estoy enamorado de ese lugar espero poder seguir un tiempo más ahí pero es una de las experiencias más importantes que estoy teniendo en mi vida así que se lo recomiendo a todos ok estas camisetas van a quedar acá para embarcar la del chef bueno esta es la de la Rivey la Rivey bien por tanto ¿se quiere? ¿se quiere? ¿se quiere? ¿se gusta? ¿se gusta de alguna manera? ¿al señor Juan Mato le gusta la Rivey? ¿no? el joven huracán bueno seguimos con ¿se quiere? nos mandas un poco tus sensaciones y todo eso bueno buenas tardes sobre todo bueno por ahí lo escuchaba Juan y bueno me sentía muy identificado con las cosas que que él decía y lo que a mí me transmitió el club bueno en el poco tiempo él dice que estuve bueno cuando era chico por ahí uno tiene otra noción de lo que es el fútbol y y vi otras cosas en ese momento por ahí no no me sentía antes pero bueno después el primer día que que vine acá la verdad mis compañeros me hicieron sentir como como si fuese uno más como si fuese decadente de toda la vida también la gente que que está acá yo yo de eso no no me olvido nunca y cualquier cosa como que sea pequeña o grande que pueda ayudar al club y que pueda venir y que cada vez que vamos a lo trato trato de ir a ver la primera o o alguna categoría lo voy a hacer porque voy a estar eternamente agradecido a este club que que me trató como por ahí no me trató Deportivo Norte y que me me dio todo eh todo lo que pudo me lo dio entonces creo que eh no no puedo no venir o no no estar agradecido a este club eh que fue la familia que bueno todo lo que lo que Juan ha comentado eh ahora quedaron dos chicos de de me hace muy feliz por más que yo no haya nada no haya nada que ver eh estuve ahí estuve bien estoy hablando con bueno mucho tiempo con con Mariano con Rubén eh pero bueno eh ya saben que cualquier cosa que necesiten esos dos chicos yo se lo voy a dar sin ningún problema no sé si quieren ir a vivir conmigo no sé le doy lo que quieran conté no sé si va a estar mi novia pero bueno seguimos con bueno ¿no? ¿no? ¿cuál es el jugo? bueno nombre y colegio primero que nada muchas gracias a todos por por invitarme eh la verdad que me ponen muy contento de volver a estar acá después de mucho tiempo eh me extrañaba ya eh ver esto los días de lluvia que damos para venir acá a jugar un un picado y bueno es algo lindo que que puedo vivir ahora eh puedo volver a estar acá eh la verdad que estoy acá al lado de bueno de estos monstruos la verdad que es algo lindo y y bueno eh eh por suerte me toca decir cosas lindas como las que viven ellos eh hay momentos difíciles que uno pasa por ahí lo nombraba Juan recién eh pero bueno uno se tiene que someter a eso eh seguir y y no bajar una nueva plaza por más que que tenga trabajo en el medio uno tiene que seguir luchando por lo que quiere y y bueno eh hay muchos ejemplos de nosotros sino eh varios que por ahí están acá y y bueno eso la verdad que me pone contento por por cada uno de ellos y ejemplos para que todos puedan seguir eh así que nada me tengo mucho más que hablar y como dice agradecer a todos a Tornato y bueno a ustedes por estar acá muchas gracias gracias primero que ha estado acá a Tornato y bueno ¿qué ha estado aquí? no, 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 ¿no estabas? ¿no? ¿está en frente? en. ah ¿estaba en Razzis o te sentó Ferro? Realmente hay un montón de jugadores nuestros que andan dando vueltas por ahí Y bueno, si quieren le damos la palabra a Francho que vino también especialmente para hablar con ustedes Y y Y también lo que vamos a querer es que si ustedes tienen preguntas, seguramente tienen preguntas los chiquitos acá, el micrófono es muy largo, no se acercan, primero vamos a dejar hablar ahí que se presenta en todo de todo y después le vamos a hacer dos preguntas y el premio es con cada pregunta que le da a ustedes, que la noche le va a firmar una foto y se lo va a dar para que se la lleve a las horas. Y después vamos a hacer un sorteo final, que la idea es que el piloto está acá atrás mío y la sorteamos y se la llevan firmada también, para que se lleve un premio de un chico que en la edad de chiquitito jugaba acá también, y ahora está como digo Juan, que también jugó a la gran madridista, Juan, etc. Así que arrancamos que se presente Francho, Gabri, y después quien quiera preguntar, levanta la mano. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por venir y agradecer que estén todos acá, que tomen un poco de su tiempo para poder escuchar y espero que pueda servirle a nadie. Nada, yo desde muy chiquitito empecé en cadetes, creo que tengo que agradecer mucho, sobre todo a nivel personal, porque en este club no solo se entrena lo futbolístico, sino también lo personal, y creo que eso también es clave para formarte como persona y después poder formarte como futbolista. Bueno, sobre todo lo que dijo Juan, sobre todo lo que tienen que ver es la gente de afuera, ver cómo funciona la directiva, la diligencia, cómo está organizado el club y los valores que se intentan impulcar, que eso es muy importante y que tienen que tener en cuenta. Y aprovechar sobre todo los profesores, yo estuve con Mariano, no sé cuántos están hablando con él, pero yo lo tuve en ese momento, aprendí mucho y me enseñó mucho y creo que tienen que escucharlo y aprender lo que él dice, porque la verdad que a mí me hizo muy bien para como estoy ahora. Y nada, bueno, a ustedes que hayan venido y bueno, un orgullo poder pertenecer a este club y a esta ciudad y bueno, espero que todo lo que pueda regresar sea también para resultar en la carretera y en la maravillota. ¿Vas a preguntar vos primero? ¿Tres preguntas? Primero, le quiero hacer la pregunta a Bonifacio, ¿cómo te sentiste cuando tu representante te dijo que ibas a gimnasia? No, bueno, a gimnasia fui solo, me llevó un conocido mío que fue una prueba, no, pero muy contento cuando me dijeron que querés, estaba feliz. Bueno, pregunto para eso y lo sabes. Dos cosas de un colección que es amigo de Andosidi y le fui a ver a la cancha. Muchas felicidades por estar en el DASI con todos esos monstruos que es Lantaro Martínez, todos esos monstruos, como la misma pregunta que le dieron a Bonifacio, ¿cómo te sentiste cuando estás con esos monstruos? No, la verdad que es muy bien, muy bien, es algo lindo y que todos ustedes pueden vivirlo en los monstruos. Muchas gracias. Y otra cosa que te quería decirte, muchas gracias por venir a mi compañera 7. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste sustituido por el 4 del mundo? ¡DANESTE! Mira, te voy a hacer el sincrito. Yo la situación no me la creían, después cuando llegué a casa y me la comentaron, ya entré un poco en razón, pero fue de los días más felices de mi vida y eso es lo que te puedo decir, es lo que sentí. Y nada, creo que fue el día más especial, sobre todo porque el esfuerzo de la familia y de todo el mundo que está alrededor dio su efecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.